¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar... ¡Uy! Se me han pasado aquí dos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre ¿Por qué trabajar el arte? Hay las emociones a través del arte. Os voy a explicar, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre qué nos puede aportar el arte para el trabajo emocional. Luego os voy a explicar cómo hemos planteado, cómo planteamos nuestras dinámicas para el trabajo emocional a través del arte y por qué y os voy a presentar los materiales o el esquema que solemos trabajar cuando hacemos sesiones de emocionarte y después de explicaros un poco cómo funciona, vamos a intentar llevarlo a la práctica. Os voy a poner tres ejemplos, cuatro ejemplos en concreto y me gustaría que el último sí que lo pudiéramos intentar, vamos a intentarlo a llevar a cabo aquí en vivo y en directo entre todos. Así que vamos allá. ¿Por qué arte? Porque el arte es un buen contexto, una buena herramienta para el trabajo emocional. Decía William Wordsworth que el arte es la expresión de los sentimientos y las emociones del artista. Y Pablo Picasso decía que el artista es un receptáculo de las emociones que vienen de todas partes. Yo diría que el arte es la emoción tornada objeto, ya sea un cuadro, una pieza musical, una escultura, un edificio, etc. Hay una parte importantísima del arte que es emoción directa. Por esto, cuando nosotros contemplamos una obra de arte podemos evocar esa emoción de manera bastante rápida. además sin el filtro muchas veces de la racionalidad. Simplemente tenemos esta evocación emocional. El arte además en su forma práctica, digamos, a través de actividades artísticas también podemos transitar nuestras propias emociones. De hecho, la palabra emoción proviene etimológicamente de la palabra emóvere que quiere decir movimiento. Por tanto, las emociones se expresan en nuestro cuerpo en forma de movimiento y es a través del movimiento que podemos también transitarlas y canalizarlas. El arte nos hace una propuesta de tránsito a través de este movimiento. A través de este movimiento manual, a través de este movimiento a través de la mano, pero también a través de nuestro movimiento de manera más integral, el movimiento de todo el cuerpo. Por tanto, el arte nos propone un espacio que nos ayuda a evocar esta emoción, nos ayuda a reflexionar, yo diría, y aquí veréis cuál es nuestra propuesta de reflexión a través del arte. Creo que muchas veces en un contexto en el que a través del arte podemos reflexionar o llegar a pensamientos o a reflexiones que quizás sin este componente evocador en relación a la emoción pues quizá no llegaríamos. Y por último es una buena herramienta, fantástica herramienta de tránsito de esta emoción en cuanto nos propone también un modelo de tránsito a través de este movimiento, de este movimiento de la mano, a través de este movimiento del cuerpo. ¿Cómo hemos planteado este material al que hemos llamado Emocionarte? Lo hemos recopilado y lo hemos creado a través de un curso que es el curso de Emocionarte, pero yo creo que las dinámicas las podéis plantear usando cualquier material. Os voy a explicar cuáles son los pasos y cuáles son los materiales que nosotros personalmente usamos para hacer una sesión de Emocionarte. Es una sesión en la que vamos a trabajar todos los distintos estados emocionales a través del arte. El primer paso es la observación. Una observación que hay que entrenar porque estamos muy acostumbrados a ver cosas pero estamos poco acostumbrados a mirar, a ser capaces de mirar en detalle. Vendría a ser como ser capaces de darnos cuenta de los detalles, ser capaces no solo de pasar la mirada sino de fijar la mirada y este entreno de la mirada creo que es importantísimo no solo para el trabajo emocional sino en general para ir por la vida. Entrenar la mirada en el fondo quiere decir aprender a hacernos preguntas, aprender a ser curiosos, aprender a no estar ausentes del mundo en el que estamos sino intentar estar presente y creo que este contexto a través del arte nos ayuda a entrenar esta mirada. Por lo tanto tenemos un primer paso en el que vamos a observar nosotros en cuanto facilitadores de estas sesiones ahora lo veréis un poco puesto en acción pero veréis que vamos a ir guiando esta observación para ir entrenando esta mirada. En segundo lugar el segundo paso una vez hemos observado esta obra de arte el segundo paso es vamos a reflexionar y esta reflexión vamos a usar un material que son las rutinas de pensamiento a través del arte que ahora os explicaré bien bien de dónde salen y qué implican pero están basadas en a través de esta observación y a través de una serie de preguntas que vamos a ir lanzando vamos a pensar vamos a conectar con esta emoción vamos a pensar sobre ella y en último lugar una vez hemos traído esta emoción vamos a transitar esta emoción a través de una actividad artística. En el curso nosotros os proponemos unos esquemas de observación unas actividades de reflexión os explicamos bien bien qué son estas rutinas y os proponemos también una serie de actividades de tránsito además de una serie de materiales en concreto para llevar a cabo todo esto. ¿Cómo sería una observación o cuáles son los pasos que debería tener una buena observación? Una buena observación debería observar distintas distintas áreas ¿no? Deberíamos observar a nivel cromático cuál es esta paleta cromática de qué colores estamos hablando debería ser capaz de observar las formas son formas curvas son formas rectas observamos alguna forma observamos triángulos observamos cuadrados observamos qué formas somos capaces de reconocer en tercer lugar vamos a reflexionar sobre los personajes hay personajes hay ausencia de ellos hay distintos niveles de personajes hay unos que parecen los primarios y otros los secundarios ¿quiénes son estos? ¿son humanos? no lo son el cuarto es la situación dónde está cuál es la situación que está representando esta obra y por último dónde está el peso de la información dónde se me va la mirada y esto es muy interesante porque cuando hacemos una sesión y cada uno nos dice dónde está la mirada es interesantísimo ver que probablemente la mirada nunca está en el mismo lugar cada uno es capaz de cada uno en función del estado o de la emoción que le despierta esta obra de arte va a fijar la mirada en un lado o en otro y vamos a aprender también esa empatía aprender que aunque estemos observando lo mismo aunque estemos guiándonos por un mismo material las miradas son diversas porque somos absolutamente diversos incluso delante de una misma obra de arte las emociones que nos vaya a evocar que nos vaya a despertar muchas veces son diversas y esto también es un aprendizaje desde el punto de vista socioemocional muy interesante una vez que hemos hecho esta observación guiada pasaríamos a reflexionar y como os decía vamos a usar un material yo creo muy valioso muy interesante que son las rutinas de pensamiento a través del arte es un las rutinas de pensamiento es un modelo de reflexión que está desarrollado por un think tank que es el proyecto cero el proyecto cero es un grupo de investigación multidisciplinar en el que hay equipos de gente que provienen de las disciplinas de las bellas artes y equipos de gente que provienen de las disciplinas de las ciencias de la educación y conjuntamente desarrollan un proyecto que es estar 13 rutinas de pensamiento que buscan desarrollar el pensamiento crítico y esto es importantísimo es decir al final el pensamiento crítico se desarrolla cuando me dan opción de hacerlo cuando alguien me hace preguntas y me hace pensar me entrena en que yo también me haga preguntas entonces todas estas rutinas de pensamiento tienen que ver con hacerse preguntas y con tener una mirada crítica sobre aquello que estamos viendo están las rutinas de pensamiento también buscan conectar aquello con algo que estamos viendo con algo significativo para cada uno de los estudiantes y por último busca activar este aprendizaje socioemocional el proyecto cero es un grupo de investigación que está ligado a la universidad de Harvard y que desarrolla este modelo de pensamiento y de reflexión que nos funciona muy bien cuando estamos hablando de materiales tan abiertos como pueda ser una obra de arte ¿cómo funcionan las rutinas de pensamiento? y estas son solo algunas de ellas en el curso sí que vemos en detalle cada una pero son diversas y nos empujan a la reflexión crítica yo diría son rutinas como por ejemplo los círculos de los puntos de vista es decir que una vez he observado y veo distintos personajes en una obra de arte voy a preguntarme voy a pensar cómo piensa cada uno de estos personajes voy a intentar hacerme una pregunta desde el punto de vista de cada uno de estos personajes rutinas como por ejemplo el ver, pensar o preguntarse qué es lo que veo qué es lo que destaco de esta obra qué es lo que me lleva a pensar y qué preguntas me genera esto es importantísimo darles espacio para que se pregunten cosas hasta el momento realmente la gran reflexión es generar una pregunta no recuerdo quién decía pero que la resolución de un problema el 50% de la resolución de un problema es hacerse la pregunta correcta y estoy absolutamente de acuerdo realmente creo que hacerse preguntas es un arte que hay que entrenar además porque si yo soy capaz de hacerme las preguntas correctas yo seguramente voy a llegar a muchos sitios las rutinas de pensamiento son preguntas yo diría que son preguntas acertadas son una propuesta de preguntas que me va a llevar muy lejos y esta es un poco la idea antes pensaba ahora pienso esta también es una rutina interesante es decir vamos a vamos a nombrar una emoción por ejemplo imaginaos que estamos trabajando la tristeza vamos a pedir que piensen que definan que definan o que piensen algo alrededor de la tristeza y lo anoten vamos a plantear una determinada obra de arte que pensemos que evoca esta emoción y después de hacer la observación les vamos a pedir que ahora que piensan como ha cambiado ese pensamiento o que información les ha añadido esta obra de arte que les ha removido y les ha hecho cambiar este punto de vista afirmar apoyar cuestionar afirmo que etc y lo digo porque veo esto y me hago otra pregunta etc todas estas simplemente para el objetivo no era hablar específicamente de rutinas de pensamiento pero simplemente que que sepáis que existe este material y que es un material que busca generar un contexto de reflexión a través de ser capaces de lanzarse de lanzar preguntas en un contexto concreto y en este caso es después del visionado o durante el visionado de una determinada obra de arte y en tercer lugar hemos observado hemos reflexionado y ahora vamos a transitar esta emoción y lo vamos a hacer de manera plástica usando actividades plásticas y como os decía estas actividades tienen que ver con el movimiento con el movimiento de la mano pero también con el movimiento de nuestro propio cuerpo van a haber actividades que tienen que ver con el movimiento del cuerpo van a haber otras actividades que van a tener que ver con simplemente la mano como el modelaje etcétera pero son actividades muy abiertas que no se necesita una gran pericia digamos manual pero que sin embargo me ayudarán mucho a transitar esta emoción y a ser conscientes de cosas que a veces nos cuesta más ser conscientes digamos sin este proceso de reflexión este es el modelo que vamos a usar es un modelo que podéis usar con niños no hace falta que sean explicadas y quizá nos parece que es para personas mayores o niños muy mayores no es así de todos los alumnos que han hecho el curso Emocionarte tenemos experiencias con pequeños maravillosas experiencias con más mayores y es un modelo tan abierto que realmente podemos usarlo en cualquier edad y sobre todo como os decía estas actividades de tránsito no hace falta que sean actividades complejas sino que las pueda hacer cualquiera vamos a verlo un poquito más en detalle porque vamos a intentar que todo esto no se quede en la parte teórica y poder verlo en detalle vamos a ir os voy a hacer un pequeño resumen y al final vamos a intentar entre todos somos muchos pero vamos a intentar hacer una pequeñísima sesión todos juntos la primera emoción que os propongo es miedo os propongo dos obras de arte una es El grito de Edouard Munch y la segunda es una colección que es la colección SIA eléctrica de Andy War ¿de acuerdo? estas serían dos obras de arte que probablemente nos evoquen esta emoción del miedo ¿cómo sería una sesión emocionarte o cuáles serían los pasos? imaginar que escogemos el grito de Edouard Munch tendríamos un primer una primera parte de observación cuáles son los colores vemos colores fríos y colores cálidos pero predominan los fríos vemos que hay formas redondeadas que nos dan movimiento que nos dan vértigo pero también hay formas rectas que contrastan que contrastan con estas formas tan de movimiento que aún le dan al movimiento más valor tenemos un único personaje no sabemos qué le ocurre está asustado nos da la sensación que grita porque tiene la boca abierta las manos en la cara la cara muy larga la situación en la que está está en un puente pensamos que está en un puente o en una carretera tenemos la sensación que se avecina una tormenta por los colores que se presentan aquí detrás y la atención la llevamos al personaje o al cielo en contraste este ejercicio concretamente esta observación con este cuadro lo he hecho con varios grupos de emocionarte y la atención es diversa hay quien me dice que la atención está en el cielo hay quien nos dice que está en estos azules de aquí hay quien claramente lleva la atención a la cara etcétera pero y esto también es interesante esta divergencia de miradas porque al final esto es empatía esto es entender que somos distintos una vez hemos pasado por esta observación el paso de la observación sí que es un paso que en una sesión de emocionarte digamos sería como un 20% del tiempo no estaríamos más es un calentamiento digamos reflexión aquí usaríamos la rutina de pensamiento de los puntos de la brújula los puntos de la brújula es E de entusiasmo qué te entusiasma la O de obstáculo qué obstáculo encuentras la N de necesidad qué te gustaría saber más y la S de sugerencia qué te sugiere este cuadro el entusiasmo me entusiasma la expresividad del personaje la O de obstáculo me causa confusión el cielo y el contraste del color no entendemos bien qué ocurre la N de necesidad nos gustaría entender qué es lo que ve que le hace gritar de esta manera porque está gritando de esta manera o grita o no grita pero tenemos qué es lo que ve que yo no veo la S de sugerencia me sugiere que está viendo delante suyo algo que le aterra quizá el autor habla de que nosotros nosotros el espectador quienes miramos el cuadro es que le demos miedo quizá está hablando del miedo a la crítica y aquí empezamos a hablar del miedo de los distintos tipos de miedo puede haber el miedo a la crítica el miedo nos causa confusión el miedo nos lleva al contraste el miedo nos paraliza porque este personaje está paralizado el miedo nos lleva a tener una reacción física como gritar etc. por tanto a través de estas preguntas hemos empezado a reflexionar y a comprender un poco más en detalle qué es el miedo aquí nos falta uno perdonad nos falta uno vale os lo explico os lo explico nos faltaría la actividad de tránsito que no sé por qué no está la actividad de tránsito que podríamos hacer aquí es pinta tu miedo cuál es la idea la idea es que cerramos los ojos y pensamos en un color que es el color que nos lleva a nuestro miedo aquí había muchos colores había desde colores rojos a colores amarillos a colores azules etc. cuál es el color de tu miedo y vamos a pensar en el color de nuestro miedo una vez tenemos el color del miedo vamos a dibujarnos a nosotros mismos en esos colores solamente en esos colores la gracia de este tipo de actividades es que cuando hacemos el dibujo cuando tenemos el dibujo hecho luego lo compartimos y vamos entre todos a pensar ¿por qué he dibujado este color? ostras pues para mí he dibujado un color rojo porque a mí la sangre me da muchísimo miedo por ejemplo o he dibujado un color negro porque para mí el miedo es la oscuridad o he dibujado o es la parálisis o me he dibujado quieto o me he dibujado etc. por tanto a través de este tránsito a través de esta actividad luego hay una parte que es la de reflexión conjunta ¿de acuerdo? por tanto en una sesión de emocionarte tendríamos una parte de observación que sería un 20% tendríamos la parte de reflexión que sería un 40% y el resto sería la actividad plástica que también vendría que también vendría acompañada de una parte importante de reflexión vamos a ver un poquito más vamos a ver otra actividad la siguiente es alegría os propongo dos obras de arte una es el baño de Joaquín Sorolla y la otra es la vaca María de Franz Marc vamos a quedarnos con la vaca María de Franz Marc en contraste un poco con el que acabamos de ver colores aquí vemos colores amarillos rojos naranjas vemos también verdes vemos negros vemos azules formas que vemos aquí podemos ver formas triangulares pero también vemos formas alargadas etcétera pero parece que nos predominan estas fórmulas estas formas triangulares vemos un personaje principal que es una vaca no todo el mundo ve una vaca pero bueno ya que el nombre así lo dice diremos que es una vaca la vaca parece que corre que salta tiene la cabeza hacia arriba parece como que se impulsa hacia arriba nos lleva a pensar que está en movimiento ascendente digamos la situación no sabemos bien dónde está parece un bosque una montaña y la atención la llevamos a esta vaca central hay quien me habla muchas veces de este punto azul que hay aquí etcétera cada uno le lleva la atención como os he dicho antes a lugares distintos la rutina de pensamiento que os propongo aquí es cambiar el punto de vista cuál es la idea la idea es si pensar que nosotros somos esta vaca y qué es lo que nos está haciendo felices qué estamos pensando nos dicen por ejemplo creo que la vaca se siente feliz y desde su punto de vista la felicidad es correr libres por el bosque otros nos dicen esto me sugiere que no todos sentimos felices por las mismas cosas pero sin embargo la emoción es la misma a mí me hace feliz estar en la playa jugando con mis amigos etcétera por tanto aquí empezamos a ver qué es lo que nos hace felices a nosotros hay quien ha dicho la felicidad es la libertad la felicidad es la naturaleza la felicidad es estar con amigos etcétera y es por tanto de nuevo una pregunta que nos lleva a una reflexión más profunda qué actividad ¿qué actividad podemos hacer? en este caso hemos hecho el jardín de cultiva tu propia felicidad hemos llegado a la conclusión que a cada uno de nosotros nos hace felices cosas diferentes y vamos a hacer una actividad que se llama el jardín de la alegría porque la felicidad hay que cultivarla hay que hay que trabajársela así que vamos a plantar y a currar nuestro propio jardín como una simbología sobre la alegría y la felicidad de la misma manera que un jardín solo por plantarlo necesitamos cuidarlo necesitamos regarlo necesitamos colocar lo que le dé el sol etcétera y así va a crecer fuerte nuestra felicidad igual necesitamos cuidarla necesitamos destinar tiempo a aquellas cosas que nos dan felicidad y si la cuidamos nos sentiremos tendremos esa sensación la idea es que con una huevera plantemos pequeñas semillitas o donde vosotros queráis pongamos cada uno de nosotros aquello que nos hace felices en un pequeño papel y vayamos cuidando este jardín de la alegría como símbolo de aquello que a cada uno nos hace felices y la necesidad que tenemos de cuidar de ello para sentirnos como esta vaca saltando y sonriente en este campo tristeza venga ahora sí que me gustaría pedir vuestra colaboración a ver cómo lo hacemos vale os propongo dos 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 propuestas una es escogido este este cuadro de la serie azul de Pablo Picasso y otro es anciano en pena de Vincent Mango de acuerdo vamos a trabajar si os parece con el primero de ellos sí que y me gustaría que hiciéramos conjuntamente una observación vale tenemos una tenéis el chat y si os parece podéis escribir vuestras respuestas a través de chat venga ¿qué colores observamos? venga os leo azules sí aquí dejadme un segundo que lo voy a ir escribiendo si os parece bien y así un momento que os lo vuelvo a colgar un segundo venga ya lo tenemos venga tenemos colores fríos verdes azules verde café verdosos vale venga a punto tenemos azules verdes verde café ¿qué más tenemos? azules gama de azules tenemos el gris y el blanco también habéis dicho sí tenemos el gris y tenemos el blanco muy bien tenemos el negro y tenemos el ocre sí bien vale vale formas ¿qué formas predominan? ya os he puesto medio alargadas pero ¿qué más veis? vemos formas alargadas pero ¿qué más vemos? ¿qué formas veis? redondeadas circulares redondas vale ¿qué más? vemos rectas triángulos vemos rectas triangulares ¿qué más vemos? circulares rectas ondas triángulo rectángulo pongo de así porque si no no me va a caber todo vale por tanto personaje ¿qué me contáis del personaje? ¿cómo es este personaje? hay un personaje y dos ¿no cómo es? delgado vale está delgado está lánguido más que delgado está pálido encorvado pensativo triste vale triste mirada ausente mirada esa mirada esa mirada a mí me parece no sé si lo veis ahora porque no lo he puesto en grande pero esta mirada es muy característica ¿eh? tenemos una mirada sí una mirada perdida ¿sí? está resignado me decís por aquí está pensando está pensando en sí mismo ¿no? está 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 introspectivo yo diría ¿no? vale ¿dónde está? ¿dónde está esta situación? ¿dónde está? ¿dónde pensáis que está? ¿está en una cocina? ¿está en casa? ¿en un cuarto? ¿en un salón? ¿pero qué es lo que vemos? ¿vemos una mesa? ¿correcto? ¿está solo? ¿está en un salón? ¿en un comedor? ¿podemos ver una mesa? ¿podemos ver una mesa? ¿una mesa? ¿y qué pasa en esta mesa? hay algo bastante característico ¿no? hay ausencia de comida no sé si lo veis pero una de las cosas yo diría más que contrasta más es este vacío tiene solo un trozo de pan ¿os da la sensación que acaba de comer este señor? no ¿verdad que no? no parece que acabe de comer ¿verdad? por esto una persona que acaba de comer no tiene esta cara ¿no? está más estás más satisfecho cuando acabas de comer sin embargo este señor no ha comido y por lo que parece no tiene comida o tiene este pan que también decís está duro ¿no? parece que es un pan duro nos llevamos la sensación por tanto hay una gran sensación de vacío ¿no? este plato está muy vacío este plato ¿sí? vale ¿dónde os lleváis la atención? yo personalmente María se lleva la atención o a la mirada o al vacío del plato ¿dónde os lleváis la atención? manos ¿qué más? cara cuello este cuello que se ve muy huesudo estoy de acuerdo el plato los ojos la delgadez el pecho que se ve mucho esta delgadez los pómulos que también se notan muy delgados ¿sí? esto de la boca a ver hay un paño a la izquierda si este paño arrugado ¿no? los codos estas manos otra vez ¿vale? hay una jarra pero no hay vaso interesante también no hay vaso esta jarra sin vaso que también es ausencia ¿no? otra vez esta ausencia un ojo mira al frente y el otro a otro lado sí tiene como un poco de estrabismo este hombre sobre todo estos ojos mirar están a medio no están bien abiertos no es la mirada de alguien que tiene una mirada curiosa ¿no? es una mirada están un poco entornados esta mirada está como perdida y entornada no hay restos de comida por tanto el vacío ¿no? de nuevo este que no hay restos de comida nos lleva otra vez al vacío al vacío se siente solo claramente ¿no? la sombra interesante no hay cubiertos tampoco otra vez el vacío no hay cubiertos no hay vaso no hay comida solo hay un plato sin nada y un pan y un paño medio arrugado ¿vale? ¿sí? ¿lo tenemos? vale ya hemos hecho una observación un poco más en detalle ¿veis que cuando hacemos fijamos la mirada cuando nosotros pedimos que fijar la mirada en algo concreto salen muchas más cosas que cuando seguramente si os hubiera dicho describe este cuadro hubieran salido menos cosas de las que salen si vamos fijando la mirada si vamos guiando entonces salen muchas más cosas y probablemente muchas de estas cosas ya están relacionadas con esta emoción ahora lo veremos vamos a avanzar un poco más vale la rutina de pensamiento que me gustaría trabajar es la siguiente es afirmar apoyar cuestionar ¿qué afirmamos? ¿por qué lo decimos? ¿y qué nos queda en el aire? vale me gustaría que dedicáramos 30 segundos a pensarlo cada uno lo piensa lo anotáis y luego iré preguntando y lo iremos anotando ¿vale? bueno ¿qué afirmáis? ¿por qué? y ¿qué queda en el aire? bueno 30 segundos 40 un minuto como es un minuto voy a poner el crono un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto Vale Poco a poco Os lo voy a ir preguntando poco a poco Porque si no, somos muchos Y si no se me va a hacer Se me va a hacer complicado para quedarme Con todos vuestras Vale Afirmamos que está solo ¿Sí? Otra vez ¿Qué afirmáis? Ahora solo ¿Qué afirmamos? Que está solo ¿Qué más? Está triste Y resignado No es feliz Vale ¿Qué más? Desgana Está desnutrido Habéis dicho en varias formas Vemos pobreza También Está distraído Desanimado Desanimado No tiene comida Desnutrido No hay comida ¿Qué más? ¿Vale? ¿Afirmamos algo más? Yo diría que también Que hay ausencia Hay ausencia en general Hay ausencia de personas Hay ausencia de comida Hay ausencia de elementos para comer Hay ausencia de los que hay ausencia Básicamente a mí Afirmo Que hay ausencia ¿Qué más? ¿Por qué afirmáis lo que habéis dicho? ¿Por qué hay ausencia? Porque hay ausencia La mirada La expresión La expresión El semblante Es por el cuerpo Digamos En todas sus Rígido Vale ¿Lo veis Lo veis encorvado O lo veis altivo? ¿Cómo están? Encorvado Altivo ¿Veis? Encorvado Encorvado No queda claro Estoy de acuerdo Yo tampoco lo tengo demasiado claro Vale ¿Qué os queda en el aire? ¿Qué pregunta os lleva a pensar? Uy, uy, vais muy rápido ¿Por qué lo han pasado? ¿Perdió a alguien? ¿Por qué está así? ¿Qué lo ha llevado a esta situación? ¿Por qué está triste? ¿Qué más? ¿Por qué está sola? Hay una guerra ¿Qué piensa? Espera a alguien Lo han abandonado Ha perdido todo Todo y todos Comerá Comerá ¿Vale? ¿Vale? Es La tristeza Nos lleva a estar desanimados La tristeza Se da en la ausencia Necesitamos otras personas Para ser felices Cuando estamos solos No siempre estamos bien ¿Sí? La tristeza Se nota En nuestro cuerpo ¿Sí? Tenemos los hombros Las miradas Las expresiones La tristeza Se da Cuando nos abandonan La tristeza Se da Otra vez Cuando estamos solos No siempre No siempre se da Cuando estamos solos Pero a veces sí Se da Cuando tenemos Sensación de pérdida La tristeza Es en el fondo Y una cosa Que hemos dicho Varias veces Es vacío Un vacío existencial Es un vacío Un vacío En las personas En sentirse solo O en general Un vacío interior La tristeza Nos deja Esta sensación De vacío Dentro Y cada uno Siente este vacío De una manera diferente Pero sí que es una sensación De vacío Yo creo que es una de las cosas Más características De esta obra ¿De acuerdo? Muy rápido Simplemente Hemos pasado muy rápido Muy rápido En una sesión De emocionarte aquí Tiraríamos mucho más De todo esto Que habéis dicho Hoy Así es muy complicado Hacerlo Vía chat Pero para que veáis Un poco Cómo funcionaría Imaginaos un ejemplo Esto es un ejemplo concreto Afirmo que el personaje Está sin energía No lo habéis dicho O lo hemos pasado Un poco por encima Pero parece Lánguido Esta languidez Es falta de energía Me hace llegar A esta conclusión Los ojos caídos Las formas de los hombros Que está muy delgado La postura de los brazos Queda en el aire Si está sin energía Porque está triste Y no quiere comer nada A veces cuando estamos tristes No nos apetece comer ¿Sí? O bien este le ocurre Porque no tiene opción Porque no tiene opción De comer Es decir La enorme relación Entre estado emocional Y nuestro cuerpo Es decir Para estar bien También necesitamos cuidarnos Cuidar nuestro cuerpo Si no comemos También nos sentimos tristes Se nota en nuestro cuerpo Y esto nos lleva A un determinado estado emocional Y aquí puede venir Toda una reflexión interesante Sobre la necesidad De cuidarnos Para sentirnos bien Para sentirnos Con energía Para sentirnos que está bien Aquí tenemos claro Que este hombre No ha comido Y tenemos claro Que está triste Lo que no sabemos Si está triste Si esta tristeza Proviene De esta ausencia De comida Esta languidez Está claro Que este hombre Probablemente lleva Varios días Sin comer ¿Sí? Y por tanto Aquí hay una reacción Directa Entre Pues quizá no como Porque tengo Tan pocas fuerzas Que no quiero ni comer O quizá no como Y ni siquiera he puesto La mesa Porque me he dejado De poner los cuchillos Los cubiertos El vaso Etcétera Porque estoy tan dejado Me siento tan triste Que ya no hago El esfuerzo Esta es una reflexión Que salió en un grupo Para que veáis El tipo de reflexiones Que a veces salen De manera De manera grupal ¿De acuerdo? Ahora lo que vendría Es hacer una actividad De tránsito Y compartirla Con el resto No vamos a poder hacerla Porque no la podemos Compartir Digamos Pero por ejemplo Una actividad Que podéis hacer Es este bote De las lágrimas Los colores De la tristeza Crear un pequeño bote Para Y tener un espacio En el que poder Expresar Todas estas cosas Que nos llevan A estar tristes Hemos dicho Que la tristeza Muchas veces Es sentirse solo Y a veces Cuando me siento solo No tengo nadie A quien expresar O siento Que no le puedo Compartir mis cosas A nadie A veces simplemente Escribiendo Aquello que me hace Sentir solo Aquello que me hace Sentir mal Y guardándolo En este bote De las lágrimas En este bote De la tristeza Genero O transito Esta tristeza De una manera Digamos Me ayuda A pasar por ella Incluso es un ejercicio Interesante Porque después Cuando ya no me siento así Puedo repasar Aquellos momentos Y ponerlos En su justa medida Y ver que al final La tristeza Es una emoción Como todas Pero transitoria Y que nos cuesta Mucho de tener perspectiva En el momento Que la sentimos Pero que luego Cuando vemos Qué pasa Pues también vemos Que como todo Se sale De las situaciones Que no nos son Favorables Dibujo Un paisaje También podemos Dibujar un paisaje Cuando estemos Bajos de ánimos Y energía También podemos Contrarrestarlo Dibujando un paisaje Con los colores Contrarios A los que Hemos evocado En esta obra Y podríamos Intentar Dibujar un paisaje Usando Todos los colores Más energéticos Que se nos ocurran Para contrarrestar Esta emoción En las actividades Que normalmente usamos Sí que dejamos Un tiempo Para que cada uno Haga la actividad Y después La compartimos Entre todos Y también De la propia actividad Vamos a acabar De sacar Y de reflexionar Sobre esta emoción Hasta aquí Este experimento Gracias por los que Me habéis acompañado A través del chat Era un poco complicado Era bastante reto Hacerlo así Pero bueno Era para que os hicierais Un poco una idea De qué tipo De preguntas Y cómo Y cómo Funciona Y cómo funcionan Estas rutinas De pensamiento Que al final Hasta que no las ve En acción Es más difícil De entender En cualquier caso Muchas gracias Por haberme acompañado Os explico brevemente En qué consiste Aunque ya os lo he Explicando El curso Emocionarte Este es un curso Que tenéis Desde el minuto cero Todo el material Es un curso Súper abierto Básicamente es un curso Con material Bien Bueno Está Tenemos una serie De obras de arte Clasificadas por emociones Tenemos una serie De rutinas Y tenemos una serie De actividades de tránsito Y os ponemos a disposición Todo este material Y a través de una serie De webinars De tres sesiones En las que ahora Si nos vemos Etcétera Vamos a enseñaros O vamos a practicar Cómo es una sesión De emocionarte Durante las sesiones Tenemos dos partes Una primera parte Que yo facilito La sesión Y vosotros Estáis como espectadores Y tenemos una segunda parte En la que os doy Espacio a vosotros Para que Facilitéis vosotros Y hacemos un ejercicio De reflexión Yo creo que también Interesante Que no soy yo Quien facilita Si no sois vosotros Y también es la manera De ir cogiendo Digamos confianza Con este material Que ponemos a vuestra disposición En cualquier caso Muchísimas gracias Os dejo ahora Por el chat El link Por si queréis Echarle un ojo Y a vuestra disposición En dudas Preguntas Lo que queráis Venga Nos quedan Diez minutitos Un poquito más Un segundo Que os comparto El enlace Y os comparto También la ruta Si queréis Para que lo veáis Como podéis acceder A él Si me funciona A esto Vale Por aquí Vale Las preguntas Sí que me ayudáis Bastante Si me las colgáis En una opción Que tenéis Que es preguntas Y respuestas ¿Vale? Entonces Así sí que Porque el chat Si escribís a la vez Yo no lo veo todo Y en cambio En preguntas Y respuestas Me quedan Allí guardados Este es el enlace Para que lo veáis ¿Vale? Y aquí queda Os dejo Aquí Sí, sí El curso Es El curso Carolina Es en modalidad virtual ¿Qué quiere decir En modalidad virtual? Es decir Que vosotros Os conectáis Desde donde queréis Y cuando queréis ¿Sí? Y Y a la plataforma Y las sesiones Son virtuales Pero presenciales Es decir Tenemos una Nos ponemos de acuerdo En una hora Y en un día De la semana Y hacemos las sesiones Presencialmente Pero virtualmente Pero no lo hacemos En un formato Como este En el que Solo me veis vosotros Sino que es un formato En el que Nos vemos todos ¿Vale? Vale Venga Me voy a las preguntas Dejo de compartir Que si no No las puedo ver Vale ¿En qué método Está basado? Y No te entiendo Belén muy bien Exactamente ¿En qué método Está basado? ¿Vale? Punto uno No acabo de entender Bien la pregunta Y segundo ¿En qué servía La actividad de transición? No hay ninguna Actividad de transición Es una actividad de tránsito Que no es exactamente Lo mismo Quiere decir Una actividad plástica Una actividad Tenemos actividades Como por ejemplo Actividades con arcilla Vamos a Modela tus miedos Actividades a través Del garabato Actividades a través De la pintura Actividades a través De técnicas de collage Etcétera Son actividades Que una vez Hemos hecho Todo el trabajo De reflexión Vamos a tratar De expresar Esta emoción A través de una actividad Plástica Básicamente esto Sí Vale ¿Cómo funciona En el tema De los horarios De las sesiones? Nosotros una vez Inicia el curso Yo os mando Que inicia El próximo lunes El acceso a la plataforma Lo tendréis para siempre ¿Vale? Tendréis acceso Siempre a todo el material Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que el material Hay que Cuando inicia Os mando un enlace Con una serie De propuestas Horarias Y de días Y entonces Vosotros En la más votada Es la que lo hacemos Siempre queda Grabación de la sesión Igualmente Y tratamos Que cuanta más gente Normalmente La mayor parte De la gente Puede acceder Vale No hemos tenido A ver Os explico Isabel me pregunta Si hemos tenido Experiencias Con grupos De salud mental Nosotros hemos trabajado Esta metodología Que respondiendo A Belén Es propia Todo el tema De las rutinas De pensamiento No es nuestro Está desarrollado Por el proyecto Cero De la Universidad De Harvard Nosotros recogemos Este material Y lo hemos secuenciado Con una serie De actividades ¿De acuerdo? Pero el orden De las sesiones Digamos La propuesta Es nuestra ¿Vale? Lo que son Las rutinas De pensamiento No Es un proyecto De El proyecto Cero De la Universidad De Harvard ¿De acuerdo? Por otro lado Hemos tenido Experiencias Formando A personas Que trabajan En grupos De salud mental Y la experiencia Es súper buena Súper buena Además Que es un material Que conecta muchísimo Pero directamente Nosotros no Formando a personas Que lo han hecho Sí Sí Ana Lo daría yo El curso La fecha límite Para inscribiros En el curso Es hasta el día de inicio Que es el lunes Día A ver Dejarme un segundo Día 19 Lunes día 19 Sí Siempre Repetición De los cursos ¿Vale? Siempre Siempre Los vamos Repitiendo Exactamente Ahora no tengo La fecha Aquí mismo De la siguiente edición Pero siempre Los vamos Repitiendo ¿Vale? Los métodos De pago Son Vía tarjeta Siempre es online El pago es a través De este enlace Que os he dejado aquí Y es vía Tarjeta bancaria Cuenta de Paypal O podéis pagar Tarjeta Paypal O en el caso De que estéis En zona euro A través de Transferencia bancaria Vale Os comparto también Por si queréis Os interesa este tema Algunos Algunas entradas Que hemos escrito Para que veáis un poco También el tipo de El tipo de material Etcétera ¿Vale? Vale Afirmo que empieza el lunes Porque el lunes Se abre la plataforma De formación Las La siguiente semana Es La siguiente semana Es La semana En la que se hace En la que se hacen Los webinars Entonces Yo sé que empieza el lunes Porque el lunes Abrimos la plataforma Las sesiones son Una semana después Sí Podéis pagar por Bitum Si alguien Quiere pagar por Bitum Simplemente Me escribís un correo Os dejo mi correo aquí ¿Vale? En maria Arroba Para crecer Punto Org Uy Lo he escrito mal Y me decís María Me interesa este curso Quiero pagar por Bitum Y os mandamos Y os doy los datos ¿Vale? No hay ningún problema Otra vez me preguntáis también Que La fecha límite Es que empieza el lunes Pero las sesiones son Una semana después Desde Chile El pago puede ser por Paypal Sin problema Sí También por tarjeta Si quieres Pero por Paypal también El programa se puede aplicar Tal cual Tal cual Lo que pasa es que tenemos Tres sesiones Para que tengáis muy claro Cómo funciona Al final Básicamente Lo que os vamos a proporcionar Son materiales ¿Sí? Materiales para que los uséis La manera de usarlos Es vuestra Y solo vuestra De la misma manera Que la manera de usarlo Es mía Y solo mía Y ya veréis Cuando Hacemos sesiones De facilitación Y vosotros Facilitáis la sesión Y veis Cómo lo hacemos Diferentes personas Y aunque Hayáis escogido La misma obra Que me ha pasado Una vez Solo Pero Dos personas Que escogieron la misma obra Pero normalmente Hay divergencia Pero aunque dos personas Escogieran la misma obra La manera de facilitar Es totalmente distinta Y las conclusiones Y cómo guían la sesión No tienen nada que ver Entonces realmente Lo interesante Creo es Ser capaz O sea Es el uso del material No tanto el material en sí mismo Para mí el material Es súper interesante Pero sobre todo El uso El uso del material Y por eso me interesa tanto Que os forméis en la facilitación No solo escoger el material Y usarlo Este tipo de curso Es interesante Formarnos en la facilitación Porque En las sesiones grupales Aparte de ver Realmente En acción En un grupo reducido Cómo funciona Lo interesante es Usarlo La reflexión De cuando vosotros Lo usáis Y luego Conjuntamente Valoramos Esa facilitación Qué es lo que nos puede ayudar A facilitar mejor Qué es lo que no Qué trucos pensáis Etcétera Entonces se generan dinámicas Yo creo que son interesantes No veas en los precios En todas las monedas Pero si entráis en la página Y le podéis A cambio de moneda Os dará En distintas monedas ¿De acuerdo? Sí Este Belén Me pregunta Si este curso Va dirigido A tomar conciencia De la emoción Este curso Va dirigido A tomar conciencia De la emoción A reflexionar Sobre la emoción Y a ser capaces Sobre todo Es un curso De autoconocimiento Básicamente No hay problema Mientras no pregunten Podéis preguntar Todo lo que queráis En el enlace Podéis Si queréis Compartirlo Con quien queráis Cuando yo os mande Cuando yo os mande La presentación Les voy a mandar También el enlace Y lo podéis compartir Con quien queráis Moni Está por aquí Gracias ¿Cuál es el perfil De inscritos al curso? Es el más habitual Vale Perfil de inscritos Al curso Pues tenemos Desde gente Que lo hace A modo de autoconocimiento A gente Que lo hace A modo profesional Desde Profesores Que lo quieren Hacer en aula Directores de colegios También hemos tenido Y muchas personas Que se dedican Al mundo De la gestión De la gestión emocional Desde la psicología Gente que está Trabajando con niños Que quizá tienen Necesidades educativas Especiales Y necesitan también Trabajar todo el tema Emocional Y es un material Que les funciona bien Coach Etcétera Gente que necesita Otros materiales Para trabajar Todo el mundo emocional No es un curso Es decir No es un curso Teórico Es un curso De material Y que enseñamos Cómo usarlo Pero no es un curso Teórico Del área De la educación emocional Para esto Tenemos otros cursos Como el de Educar en inteligencia emocional Que es un curso En que hacemos Una reflexión Que trabajamos Todas las competencias Socioemocionales Que trabajamos Actividades de adulto Y actividades de niño Etcétera Este no Este es un curso Para tener otra herramienta Para trabajar En nuestro ámbito Hemos tenido Educadores sociales Etcétera Por aquí tengo Exalumnas Que sé Que están por aquí Que las veo Así que si queréis Decir algo Para que no sea Solo yo No podemos Alargar un poco más Isabel Lo siento Porque nos quedan Tres minutitos De sesión Venga Últimas preguntas Sí Os podría decir Tras este abril ¿Cuándo aprobéis El próximo? Vale El próximo Curso A ver Mira Tengo el calendario Aquí delante Hasta Junio Y no hay ninguno Previsto Ah, sí, sí, sí Sí lo tengo Siete de junio Mirad Estáis de suerte Que lo tenía programado aquí Siete de junio Es el siguiente ¿Sí? Sí ¿Sí? Tres minutitos Tres minutitos Tres minutitos Tres minutitos Gracias por ver el video.